El museo se crea en 1921 a partir del legado de Ricardo Semborain, que era un coleccionista de arte y de colecciones históricas, entre las que se destaca fundamentalmente la colección relacionada con la Confederación Argentina, la época de los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, donde el museo posee una de las colecciones más importantes sobre el tema, con algunos elementos altamente significativos y algunas incorporaciones recientes, como una cómoda de escritorio que ingresó al museo hace dos o tres años, que perteneció precisamente a Juan Manuel de Rosas, legada por un descendiente de su hermano Gervasio. Estamos en la sala de confederación con objetos que nos hablan de los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, de unitarios y federales y dentro de los documentos de suma importancia que tiene esta sala es la carta que escribe Juan Lavalle luego de fusilar a Manuel Dorrego. Lo que esta sala intenta mostrar es que, bueno, además de algunos documentos, que Rosa fue el primer político que empezó a hacer, podríamos decir, publicidad política con lenguaje actual, diríamos, entre comillas, marketing político y a través de la imagen, la mayor parte de la población no sabía ni leer ni escribir, muchos porque no lo tenían permitido, a través de la imagen imponer, digamos, su persona. Tenemos gran cantidad de lo que se llama las divisas, los cintillos punzó, con inscripciones como Viva la Confederación, Viva los Federales o Mueran los Salvajes Unitarios. Tenemos también abanicos con la inscripción Viva la Federación. En esta sala, además de un retrato de San Martín del pintor Gil de Castro, que por lo que se dice es una de las pocas veces que San Martín posó, no tenía mucha paciencia para posar con los artistas, pero en este caso sí. El museo conserva también una importantísima colección de iconografía de la ciudad, desde las tradicionales imágenes que aparecieron con un rico Schmidl hasta fines del siglo XIX, donde precisamente para este año tenemos previsto una exposición muy importante y donde destacamos una obra que hemos recibido en donación recientemente desde los Estados Unidos, que es una obra de J.D. Doulin, un litógrafo y dibujante francés que vivió en toda la segunda mitad del XIX, prácticamente en Buenos Aires, y esta es una obra descomunal de 12 metros por un metro con 50, que estamos en el proceso de montaje y de exhibición. Tiene además de sus exhibiciones, diferentes actividades, funciones teatrales que realiza la cooperativa del Museo Viajero desde hace unos años en el museo, que son todas comedias de carácter histórico, con mucho humor, que creo yo que es la mejor forma de aprender. Las muestras temporarias, el jardín, con una exhibición de esculturas modernas, porque este parque tenía una importante cantidad de esculturas que habían pertenecido a la chacra de Luis María Saavedra, que era un sobrino de Cornelio, que es donde está emplazado el museo. Pero con los años y diferentes políticas, esas esculturas fueron desapareciendo y nos pareció útil incorporar escultura moderna con nombres muy prestigiosos, muchos de ellos además vecinos de nuestro barrio. Actividades musicales, talleres, cursos, ciclos de cine, a veces con contenido histórico relacionado con nuestra historia, a veces mostrando grandes obras, cine para chicos, una actividad bastante variada. ¡Gracias!